Alex Cruz, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cruz te ayudará. Y sí, efectivamente, tal y como lo prometimos, damas y caballeros, aquí tenemos al fabuloso Alex Cruz, que viene a contestar las preguntas que usted tenga. Cualquier pregunta que a usted se le ocurra, que tiene que ver con la ley, estaremos contestándosela absolutamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es marcar un teléfono, y ese teléfono es de aquí del estudio, el 415-552-2938. Buenos días, buenas tardes, caballero. Pues, Marcos, sí, yo soy el abogado Alexander Cruz, y como siempre estamos aquí todos los martes y viernes, respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales. Yo siempre digo aquí en este programa que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Mucha gente piensa que si son arrestadas, que la vida de ellos han terminado, pero así no es la cosa. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para personas culpables. Cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en nuestra página de Facebook, que se llama Dr. Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado, pueden hacer las preguntas aquí en la sección del comentario de este video que ahorita está en vivo, y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio 1010, siempre nos pueden llamar al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis, y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, pues damas y caballeros, ya escucharon al fabuloso Alex Cross. Él llega muy contento el día de hoy, me parece que acaba de llegar de la corte. El teléfono aquí en el estudio, ustedes lo saben, 415-552-2938. Usted a lo mejor piensa que es una pregunta así medio tonta. Pues no, no lo es. La única pregunta tonta es la que no se hace. Y el teléfono aquí es 415-552-2938. Yo sé que alguna persona está esperando a este momento para hacer su llamado telefónico, porque su tío se metió en un problema con precisamente un DUI. Imagínense, manejar bajo la influencia de alcohol. La última vez que hablamos tú y yo, estabas tú platicando precisamente sobre lo que pasa con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y oye, sale muchísimo más caro, es mejor aguantarse uno y no andar tomando y manejando. O absolutamente, siempre agarren un taxi, ¿me entiendes? Si usted está en una barra y está un poco sobre el límite, simplemente agarren un taxi, porque no vale la pena manejar bajo la influencia de alcohol. Recuerden que alguien puede morir y le pueden presentar cargos de asesinato. No vale la pena, nunca agarre el taxi o quédese en un hotel, pero no se meta en el volante, ¿me entiendes? No conduzca el vehículo si está bajo la influencia de alcohol. Y recuerden, para un hombre que pesa 165 libras, solo dos cervezas, solo dos cervezas, es suficiente para tenerlo al límite legal. Mucha gente cree que manejar bajo la influencia de alcohol y manejando borracho es la misma cosa, pero no, no es necesario estar borracho para que le presenten cargos por manejar bajo la influencia de alcohol debajo del código vehicular, sección 23152B. Y obviamente, Alex, el peso no es lo único que juega. En otras palabras, hay personas que, como tú nos has dicho, se toman toda una botella y pues todavía actúan más o menos, mientras que otra persona se puede tomar una tequila o dos tequilas y ya anda, pero hasta full. Pues sí, la cosa que, obviamente, solo porque alguien se siente bien, solo porque alguien se siente bien, eso no quiere decir que, eso no quiere decir que está sobre el límite, eso no quiere decir que no está sobre el límite, ¿me entiendes? Una persona se puede sentir perfectamente bien y estar sobre el límite, eso es lo que estoy diciendo, ¿me entiendes? La gente no se puede basar en cómo se sienten, es simplemente la cantidad de alcohol versus el peso o el tamaño del individuo. Y obviamente, una persona no es tampoco como se siente, porque si la policía llega, uno se puede sentir totalmente bien y hasta contento y hasta como que uno es más hábil, porque inclusive algunas de las personas que nos estén escuchando, a veces creen que pueden manejar mejor después de que se toman unas cuantas tequilas, diciendo, no, no, si yo hasta manejo con más cautela, cuando ando, cuando ando, si me he ido tomadón. Y la cosa que obviamente, cuando los policías lo paran para manejar bajo la influencia de alcohol, le hacen los exámenes de sobriedad, ¿me entiendes? Normalmente, el primer examen que le hacen, Marco, es cuando tienes que seguir, recuerda, tienes que seguir el dedo, el dedo, para verificar, pues, si los ojos pueden seguir de una forma, pues, en inglés se dice smooth pursuit, porque el ojo, cuando usted está bajo el límite, sobre el límite, en vez de que su ojo siga el dedo de una forma recta, así, el ojo le hace así. Es como que así va para arriba, como que le va temblando, como que le va temblando. El ojo empieza a temblar, eso es lo que pasa, eso no lo puedes controlar, ¿me entiendes? Eso no lo puedes controlar. Exactamente, después, quieren algo de dexteridad de los dedos, le hacen contar así, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, así, con los dedos, y para ver, porque a veces que están bajo la influencia, le hacen así, no lo pueden hacer bien, y después lo hacen caminar en línea, ¿me entiendes? Tienen que caminar recto, ¿me entiendes? Una línea así, un pie en frente del otro, un pie en frente del otro, y eventualmente le sacan el alcoholímetro. Y luego, y hasta a veces lo hacen, ¿no? Pararse en un pie, ¿no? Absolutamente, lo hacen parar en un pie por 30 segundos, subiendo el pie que no está en el piso a 6 pulgadas del piso. Por 30 segundos. Hablando de esto, estoy haciendo el examen en frente de aquí, ¿me entiendes? Pero la cosa es que esa es la realidad, y si la policía ve que su habilidad de hacer estos exámenes está, pues, en cuestión, ahí es cuando le hacen soplar en el alcoholímetro, y ahí empieza el proceso del arresto, y ahí le presentan los cargos. Bueno, pues, damas y caballeros, si usted tiene alguna historia, ¿verdad?, con la policía que quiera compartir con nosotros, eso es lo que hace este programa interesante. El teléfono es 415-552-2938, si usted quiere marcarlo para hacernos alguna pregunta, o contarnos alguna historia que ha usted tenido con la policía, de la manera que se han portado con usted, o no se han portado con usted, o siempre, ¿verdad? Pues ahora, me imagino, Alex, que ahora, con tantos escándalos que tenemos, la policía se está comportando de una manera más decente, ¿no?, diría yo. Ok. No, definitivamente. La cosa es esto. Obviamente porque hay mucha gente que está grabando a la policía, hay mucha gente que está grabando a la policía. La policía, pues, está teniendo un poco de cuidado, voy a decir, en la forma en cual ellos arrestan a las personas. Obviamente esto es una cosa buena porque queremos evitar que la policía esté abusando de su autoridad. Quería mencionar, Marco, que acabamos de recibir una pregunta aquí en la sección del comentario de este video, en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. Esta es una pregunta por el señor Reinaldo. Oiga, tengo tres tickets y sé que se me volvieron orden de arresto. ¿Cómo puedo hacer para pedir una consulta con usted? Pues, simplemente, si usted quiere hacer una consulta con nuestra oficina, simplemente denos una llamada al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros tenemos oficinas aquí en el área de la Bahía y podemos, obviamente, darle cualquier consulta con respeto a los casos penales y si usted está buscando representación, también le podemos ayudar con eso. Bueno, pues, muy bien, damas y caballeros. Ya saben, ¿para qué cobijas? Sí, Marco, sí, Marco. Viendo al comportamiento de la policía y del poder que tienen sobre la gente. Sí, demasiado poder. Digo, ¿le pueden decir a uno que se siente... Correcto. ...en la banqueta? Sí, lo pueden hacer. Y están en su derecho. Sí, están en su derecho, correcto. O sea que no hay una orden que no puedan dar que estén en su derecho de que tú tienes que obedecer. Ya, la cosa es que si usted desobedece a la policía, el problema con eso es que le pueden presentar cargos debajo del Código Penal Sección 148, que es de obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia. Usted no está dejando que el policía haga su trabajo, ¿me entiende? Él va a tener que justificar que él está en medio de una investigación o algo así a la corte, ¿me entiende? Pero si usted, por ejemplo, si un policía está haciendo una investigación y le da una orden y usted no le sigue, pues lo pueden arrestar por desobediencia de la orden. Pero ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Porque si me ordenan, por ejemplo, a mí que me tire al suelo. Ajá, ok. Y que ponga las manos atrás. Correcto, ajá. Digo, yo no tengo nada más que hacerlo. Bueno, ya lo tienes que hacer. Lo tengo que hacer. Ya lo tienes que hacer. Aunque el señor no me haya dicho, yo estoy sospechoso de que tú estás armado. No le tiene que decir, no le tiene que decir la razón por cuál. No le tiene que decir la razón por cuál. Y mucha policía lo hace. Porque, lo voy a decir honestamente, ellos saben que la gente se enoja. Y toman ventaja de eso. Y entonces quieren que se enoje para... Para que la persona cometa otra falta y ahí sí, pues le pueden presentar cargos. O si no, darle una golpiza. Exactamente. Según ellos necesitan. No, no, definitivamente, eso lo vemos, ¿me entiende? Esa es la realidad de la situación. Cuando un policía le da una orden, se debería de obedecer a esa orden. Ahora, cuando ya sea tiempo para ir a la corte, ahí es cuando se le dice, mira, señor juez, este policía me ordenó que hiciera esto, 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 esto. Pero yo veo que él ni estaba en medio de una investigación. Lo hizo por su propio entretenimiento, lo que sea. Y pues ahí tiene problemas de abuso de proceso. ¿Y puede haber casos en el cual a él le den carrilla? No cargos criminales al policía, pero definitivamente una demanda civil. ¡Wow! Pues muy interesante todo esto. Y damas y caballeros, estamos hablando del poder de la policía. Si usted tiene algún comentario o pregunta, ya sabe a dónde llamar. 415-552-2938. Estuvimos hablando. Sí, sí, marco, sí, marco. Anteriormente, señor Alex Cross. Sí. Con un grupo que se llama Police Terror Project. Oh, ok. Ajá. Y este grupo, la mayoría de ellas mujeres, están consternadas por el abuso de esta muchacha que se llama WAP, que según esto fue abusada por poli. Bueno, según esto, a esta niña la metieron en prostitución cuando tenía 12 años de edad. Y entonces ella, aparentemente, entre comillas, pues, digamos, se metió ella con los policías para que la protegeran. En otras palabras, ¿me van a arrestar? Bueno, ¿quién me va a arrestar? Los policías. Y que si yo, ¿verdad? Pues les hago favores sexuales precisamente a estos policías y de esa manera los tengo en mi lado. Me van a decir cuándo vienen los asaltos o los raids, ¿verdad? Contra las prostitutas. Correcto. Los voy a tener en mi lado, ok. Ahora estas mujeres están acercándose a los fiscales para conseguir cartas de los fiscales que básicamente les prometen que les van a hacer cargos a los policías. Ok, ajá. Y luego ponen un montón de cargos. Correcto. Por ejemplo, el 52.1 Police Brutality and Coercion, 186 California Street Terrorism, o sea, un gang enhancement. Ajá, sí, sí. Ahora, yo te pregunto a ti. Sí, sí. Y todo un montón. Sí. Inclusive los que cubrieron el crimen. Sí. Cover up. Correcto. ¿No crees tú que llegue eso en ningún lado? No, no, no. Definitivamente alguien le va a... Unos policías van a recibir cargos. Esa es la realidad. Porque la cosa que... ¿Tienen qué? Tienen que recibir cargos porque es una gran conspiración, ¿me entiendes? Y no solo es de una estación de policía, son varias estaciones de la policía, ¿me entiendes? Tres que se sabe. Que se sabe. De Richmond, de Oakland. Y San Francisco. Sí, eso no es una gran sorpresa y posiblemente otras estaciones en medio, ¿quién sabe? ¿Me entiendes? O sea que hasta pim, pim. Oh, yeah, definitivamente. Se mira que había algo aquí. Definitivamente. Porque si un policía estaba saliendo con esa chica y tiene otro amigo policía... La estaban pasando, ¿me entiendes? Exactamente. Pero tú, entonces, ¿tú crees que sí se va a hacer algo? O definitivamente. La única cosa, la única cuestión difícil con estos casos, Marcos, y esto lo he dicho varias veces en el pasado, es quién es el fiscal o cuál oficina de la fiscalía le va a presentar los cargos a la policía. Ahora, yo sé, yo sé que la fiscalía que tiene la jurisdicción para presentar los cargos, pues obviamente es la jurisdicción del condado de Contracosta, el condado de Alameda y el condado de San Francisco. Pero el problema, y esto lo he dicho varias veces en el programa, es que es un conflicto de interés. Es bien difícil para que la fiscalía presente cargos contra la policía en su mismo condado. Porque los policías y los fiscales generalmente trabajan mano a mano en manejar sus casos. Son asociados, ¿me entiendes? Es como que si usted fuera un fiscal y alguien que usted no conoce, que es una víctima, dice, hey, señor Gutiérrez, Juan Chávez, lo quiero acusar de un biólogo, pero supongamos que Juan Chávez es tu mejor amigo, o alguien que tú has conocido por 25 años. Honestamente, ¿tú le vas a querer presentar los cargos? ¿Me entiendes? No vas a tener el deseo de pelear tan duro. No, no. Exactamente, por eso yo siempre he dicho que cuando la policía, cuando la policía está involucrada en una controversia, yo creo que deberían de eliminar el concepto de jurisdicción. El concepto de jurisdicción es que usted tiene que ser acusado en el condado o en la región donde usted cometió la falta. Pero yo creo que cuando la policía es involucrada en algo, yo creo que la jurisdicción lo debería de tirarle a la basura, honestamente, y el caso se debería de manejar en otro condado donde no hay ninguna familiaridad con la policía. Bueno, pues el teléfono, damas y caballeros, 415-552-2938. También hemos estado hablando, Alex Cruz, de esta fiesta quinceañera. ¿Cuál fiesta? Una fiesta quinceañera. ¿Escuchaste tú de la fiesta quinceañera? No, pero usted me puede decir los detalles de la fiesta quinceañera. Bueno, el Departamento de Salud está investigando porque hicieron pruebas de que en unos gummy candles, candies, esos circulitos así como lifesavers, pero de gummy, unos circulitos así pequeños, tenían THC, HC, y 19, bueno, 12 personas terminaron en el hospital, niños y adultos. Ok, eso es la pregunta que ellos tienen que tener aquí metido eso ahí en los dulces. Exactamente. La pregunta es cuál es la legalidad o la ilegalidad de una persona que se le ocurre llevar candies con marihuana y de esa calidad. Porque aparentemente, imagínate tú que hasta se les hinchó la lengua, ya, y les dio comezón. Se enfermaron pues y no podían respirar bien y el corazón les comenzó a palpitar más rápido de lo normal. Tuvieron que terminar en el hospital. O sea que la cosa se pone bastante seria. Ya, se pone muy seria porque obviamente, número uno, obviamente es ilegal darle sustancia controlada. Número uno, a un menor de edad. O sea, si habían niños le van a presentar cargos por eso. También, obviamente, no le puedes dar pues una sustancia controlada a alguien sin que la persona dé permiso de recibir esa sustancia controlada. Y obviamente, no puedes estar en posesión de una sustancia controlada si usted no tiene pues la licencia o si usted no tiene por lo menos la, pues honestamente es una licencia. Porque hasta si una persona tiene el permiso como la carta de marihuana, la tarjeta de marihuana, eso no es suficiente para la distribución, ¿me entiendes? Solo los dealers licenciados pueden distribuir y todavía no lo pueden hacer pues secretamente, ¿me entiendes? Tiene que ser a un adulto que específicamente tiene una tarjeta, una de esas tarjetas que con una sustitución, ¿me entiendes? Lo mismo si yo decido meterle oxycontin o cualquier droga a un jugo y se lo doy a alguien. A mí similar lo que está sufriendo este, el Bill Cosby, menos obviamente la parte sexual. Claro. Ahora, pues, pero yo sé que estamos entrando en un territorio nuevo porque apenas ahora se está legalizando la marihuana como recreacional y yara yara. Pero, ¿qué clase de, digamos, acusaciones puede una persona enfrentar que tú sepas que pudo haber llevado esto y dejádolo ahí, acceso a todo el mundo, inclusive un montón de niños? Ok, ok. Bueno, una cuestión es si se hizo a propósito versus simplemente si se dejó ahí, ¿me entiendes? Si algo se dejó ahí sin la intención de que niños lo hubieran agarrado y sin, supongamos que era específicamente para X persona, pues estamos hablando de una cuestión de negligencia, ¿me entiendes? Ahora, generalmente la negligencia no es un caso penal, pero el problema es que todavía estaba en posesión de X cantidad de THC que todavía es, yo supongo que es más de lo que tenía la prescripción. Supongamos que es una persona que tiene una prescripción. Correcto. A lo último todavía no tiene el derecho de distribuir. No puede, la distribución es una violación del Código de Salud y Seguridad y es una felonía que lleva una pena potencial de tres años en la prisión estatal. Claro, y especialmente que obviamente no hubo límite. Ahí estaban los dulces. Ya, ahí mismo. Imagínate los niños, ¿cómo corren en una fiesta? Sí. Van y se comen uno y van corriendo. Sí, definitivamente. Ese me gustó y ahí vengo por otro. Dos o tres dulces, ya cuando se acuerdan ya andan hasta allá. Oh my God, qué locura, man. Por eso es lo que me estoy tratando de figurar, ¿verdad? Eso sí es una locura. Gracias a Dios que no murió una persona sobre esto, ¿verdad? Oh yeah. Porque entonces sí le pudieran... Un niño con un ataque de corazón, oh my God. Eso sí fue un desastre. Bueno, pues damas y caballeros, ustedes han de saber que hay manera de ponerse en contacto con el fabuloso Alex Cross y él nos va a decir, come on. Ah, sí, Marcos. Pues yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal. Defensa penal, nosotros le llevamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido, delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, estamos aquí en todo el área de la Bahía. Las personas que necesitan representación en la corte, simplemente llámenos al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Yo siempre le digo a la gente, Marcos, que graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, pues muy interesante, damas y caballeros, la muerte de este jovencito que andaba buscando un Pokémon. Oh, my God. Lo escuchaste, ¿no? No, no lo escuché, pero tengo la idea ya. 20 años de edad, Calvin Reilly, asesinado en Aquatic Park, cerca de Ghirardelli Square. ¿O fue asesinado? Bueno, resultó muerto a las 9.51 de la tarde mientras andaba buscando un Pokémon Go. Ok. Entonces, aparentemente, se ha descubierto que andaba un creepy guy. Así lo describen a mí, pero ¿quién dice que es creepy? Ok, pues eso es subjetivo. Ajá, entonces se dice que antes de que llegara este muchacho, bueno, que alguien había visto un creepy. Ok, una persona que le da miedo. A creepy guy. Ajá, ok, ajá. I mean, I could be a creepy guy, right? Sí, you look creepy right now. ¿Se ve? Un poco creepy ahorita. Yo puedo ir a... Especialmente cuando le haces así a los ojos, así. Ajá, se mete... No, definitivamente, ya. Por favor, métanse, por favor, a Facebook Live para que vean que what looks like creepy. El caso es de que, Alex, me imagino que estamos también entrando en otro nuevo territorio. Porque nunca se había visto a estos muchachos que andan buscando un Pocky Man. Bueno. Pero imagínate tú que este señor, este creepy guy, estuviera esperando. O sea que si yo supiera que ahí hay un Pocky Man. Ok. Y luego yo voy a ir a esperarme ahí a ver quién llega para darle en la torre. Darle en la torre. Bueno, digo... ¿Y cómo murió? Lo valió. O lo valió. Lo valió. O que lo valió. Porque eso sí estamos hablando posiblemente de un asesinato. Pues ya, bueno. Quedó muerto el señor. Bueno, no, porque recuerden... No, recuerden que solo porque alguien fue balaseado y quedó muerto, eso no es necesariamente un asesinato. Recuerden, un asesinato es la matanza ilegal de un ser humano con malicia. Ahora, si alguien, por ejemplo, lo está atacando a usted y usted lo mata en defensa propia, pues eso no es un asesinato. Es tipo de homicidio, pero no es un asesinato. Es necesario tener elementos de malicia. Ok. Pero supongamos que esto es un asesinato. Este creepy guy, si hayan evidencia que él es culpable, pues obviamente se enfrentaría a una sentencia potencial de 25 años a vida. Y si dicen que es asesinato del primer grado, pues en esa situación se enfrenta a vida o muerte. Y él estaba esperando, eso es... Yeah, esperando definitivamente, como se dice en inglés, lying and wait. Lying and wait. Oh, sí, como se dice ahí, oh yeah. Esperando eso es para que ya sea un asesinato del primer grado, que es una violación del Código Penal, sección 187. Y eso es vida o muerte, Marcos. Bueno, pues un primo, el caso es que un primo de Massachusetts, de este joven, que se llama Gabriel Antonio... De la víctima. Gabriel, un primo de la víctima, Gabriel Antonio Morales, ha hecho un GoFundMe. Uh-oh, sí, sí. A nombre de Riley's Family, ya han conseguido 45 mil dólares por si alguna persona quiere meterse. Y además que la policía, pues obviamente está buscando información porque no había cámaras, etcétera, etcétera. El teléfono 415-561-5150 de la policía de San Francisco. Mientras tanto, ya que nos estamos despidiendo, Alex Cross, ¿cómo es que te van a poner en contacto con vuestra persona? Ok, Marcos. Pues yo soy el abogado Alexander Cross. Obviamente siempre nos pueden poner, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, siempre nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Hay mucha gente, Marcos, que no pueden asistir a las citas durante los días de semana porque están trabajando. Por eso también le damos la oportunidad a nuestra comunidad a hacer una cita también los sábados por la mañana. Siempre estamos ahí en las oficinas los sábados en la mañana para responder a las preguntas y para dar los consejos aquí local en el área de la bahía. Porque notamos que hay mucha gente que siempre no puede hacer las citas durante la semana. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámenos. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Pues muchísimas gracias, Alex Cross. Y continuamos aquí por un ratito más, damas y caballeros. Con su permiso, también en Facebook. ¿En dónde lo pueden encontrar? Sí, estamos ahorita en Facebook Live. Nuestra página de Facebook que se llama Dr. Alex Abogado, D-O-C-D-O-R. Dr. Alex Abogado, respondiendo a sus preguntas aquí en la sección del comentario de este video que está en vivo. Gracias. Estás bien.